con Odilon García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Queridas amigas, queridos amigos, les saludo con mucho gusto, muy buenos días a todos ustedes, saludo con gusto a todos mis amigos en esta mañanita hermosa en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde donde se transmite este programa de noticias. Hoy es jueves diez de diciembre, con mucho gusto le tenemos a usted la temperatura ambiente en este momento para la región Tijuana, San Diego, incluso compartimos también con Rosarito, por supuesto, temperatura en este momento reinante de diez grados centígrados, así diez grados centígrados durante las mañanas posiblemente nos vayamos a estabilizar entre los diez, menos diez grados, un poco más de diez grados, pero esta va a ser la tónica prácticamente el mes de diciembre, dieciocho grados centígrados, tendremos como temperatura máxima, un día frío, algo todavía de rescoldos de humo en la región fronteriza, no ha habido suficiente viento después de los santanazos para llevarse este fenómeno. Tendremos hoy entonces un día parcialmente soleado, tenemos prácticamente una probabilidad de humedad al catorce por ciento para mañana, un día un poco más frío, fíjese, se reajustó la temperatura diecisiete, tendremos como temperatura máxima, el sábado será un día muy similar a este, un poco más soleado, pero dieciocho grados centígrados, temperatura máxima, mañana viernes tendremos la temperatura más baja, en torno a la temperatura mínima, con seis grados centígrados durante la madrugada, domingo de ocho grados centígrados mínimo, lunes de ocho grados, martes ocho grados aproximadamente, temperatura variante en torno a la temperatura máxima, para el domingo tendremos veintitrés, será la temperatura más alta, como pues lo estaremos experimentando, próximo próximo domingo, mientras tanto, hoy le repito a usted, diez grados en este momento, tendremos una temperatura máxima de dieciocho grados centígrados, saludo con mucho gusto a Julio Rodríguez en esta mañana fría, buenos días querido Julio. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, en este jueves, diez de diciembre del dos mil veinte, Mesa Informativa, quince años con información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco, con Odilon García, la voz de la noticia, y disfruten de este día, con una sonrisa, la salud es primero, y todos a cuidarnos. Acabas de decir una enorme, enorme verdad, Julio, que no puedo dejarlo solo en eslogan, tienes toda la razón, la salud es primero. Eso, precisamente, y voy a hacer una pausa en este programa, le acabamos de comentar, le acabamos de enviar como mensaje al gobernador de Baja California, que no para, que ahí está presente, vigente, leyendo sus mensajes, atendiendo a la población, por ahí un amigo me dice, yo le hablé a las nueve de la noche, y me contestó. Está totalmente contraindicado en una persona convaleciente, después de haberse recuperado, aparentemente lo voy a decir así, ¿por qué? Porque quiero que se mejore totalmente de un problema de neumonía. Estoy buscando un especialista para que nos hable precisamente de este tema, no es nada más así, ya me pusieron un curita, ya me voy, no. La salud, lo acabas de decir, Julio, tal vez sea el contenido más importante de este programa, es primero, hoy que además estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos, no hay derecho más importante entre los seres humanos que tener el derecho a la salud. Totalmente cierto, tienes toda la razón. En este momento, también para mis amigos que están esperando la temperatura en grados Fahrenheit, le comentaré a usted que tenemos una temperatura de 50, 50 Fahrenheit, tendremos una temperatura de 64, máxima para este día, 63 tendremos como máxima el día viernes, y así en este promedio, en esta oscilación de temperaturas bajas, nos vamos a mantener, cuídese mucho, tienes toda la razón, querido Julio. Sin más preámbulos, como siempre, le presentamos a usted un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, también en el mundo. Acompáñenos, la información con muchísimo gusto es para usted. Bueno, quien comienza muy temprano a dar información para la sociedad en su conjunto, es el presidente de México y esta mañana, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, afirmó que nuestro país, nuestro país revisará la violación a los derechos humanos en los que se han visto inmerso a autoridades federales en la conmemoración de este Día Internacional de los Derechos Humanos, específicamente hablamos del caso Ayotzinapa y otros señalamientos, algunas veces injustos, para personas nacionales mexicanas que han llegado a prisión injustamente acusadas. Amor con amor se paga, y lo he dicho fuerte, que dito el dinero no compra la atención y el cariño, habrá hospitales equipados, pero el alivio es el cariño de los médicos, palabras que expresó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, al egresar del Hospital General de Tijuana, donde habría permanecido desde el pasado lunes, derivado de haber contraído COVID-19. Y debo sobrayar y haber visto afectado uno de sus pulmones. Tras varias semanas de intensa búsqueda por diversos sitios de Tijuana, familiares y amigos localizaron un cuerpo que coincide con las características físicas de la joven Dana Sugey Salgado, de 20 años de edad, desaparecida el 30 de marzo de este mismo año. No somos suicidas, pero tampoco somos cobardes, afirmó el gobernador Jaime Bonilla, al pronunciarse por primera vez sobre el atentado en contra del director de Fisamex, Manuel García Soto, y aseguró que este hecho quedará esclarecido y se entregará y se llegará hasta las últimas consecuencias. El presente del grupo Madrugadores de Tijuana, Mario García Cardona, llamó a los diputados de Baja California a no politizar el presupuesto de Tijuana 2021, un llamado que hace específicamente en torno a declaraciones hechas por el Congreso de Baja California en torno a la ley de ingresos y egresos de este municipio de la ciudad de Tijuana, tal como lo mandató el cabildo de la ciudad. La fundación Susana Guaquil llega a la población desprotegida. Cada diciembre dona zapatos de marca para adultos, pero sobre todo para niños de muy escasos recursos. La bondad de la señora Susana Guaquil, que en paz descanse, llegará a cientos de niños y adultos de escasos recursos a través de su fundación para hacerles llegar zapatos de marca totalmente gratuitos. El presidente municipal de la ciudad Tijuana, Arturo González Cruz, acudió a la colonia internacional en la delegación Sánchez Taboada para atender las necesidades y peticiones de las familias afectadas por el incendio registrado. La mañana del martes se registran cinco hogares con pérdidas totales y uno más con pérdidas parciales. Rodolfo Epifanio Adame Alba rindió protesta como diputado local en sustitución de Víctor Manuel Morán Hernández, quien solicitó licencia tras registrarse como aspirante a la candidatura de Morena para la gobernatura de Baja California. Igualmente le comento a usted que dentro de la información que tenemos hoy para usted, Vicenta Espinosa, secretaria de Universidad y Función Pública del gobierno estatal, podría registrarse para buscar la candidatura a la alcaldía de esta ciudad de Tijuana, aceptó la funcionaria tras afirmar que originalmente estaba interesada en participar en la contienda para alcanzar la candidatura de Morena al gobierno del estado. Gobierno de Baja California continúa fortaleciendo la coordinación en el Fondo de las Naciones Unidas a la Infancia, la Organización Internacional para los Migrantes y ahora con los consulados de Guatemala y El Salvador para atender a los niños migrantes extranjeros que llegan a la entidad no acompañados. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre, la subsecretaria de Derechos Humanos que tiene en su cargo Rocío López Gorosave, reconoció la importancia de fomentar una nueva cultura en este tema para garantizar un ambiente sano donde todos y todas tengamos la certeza de que se les tratará con apego al marco legal y al mismo tiempo con calidez y honestidad, así como humanismo. El Hospital General de Tijuana invita a la población a donar sangre de manera voluntaria y altruista para solventar las necesidades de transfusión de personas hospitalizadas en las unidades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Por unanimidad, el Senado autorizó la nueva Ley General de Educación Superior que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito en todos, la instrucción universal, lo que se concreta a partir del 2022 y será de forma totalmente gradual. Y finalmente, finalmente, decirle usted que a pesar de que hay ya vacunas contra el COVID-19 en el mundo, la normalidad que existía antes de la pandemia tardará al menos dos años en regresar, dijo la Organización Panamericana de la Salud, cuando el mundo acumula ya 68 millones, 692 mil 977 contagios y 1 millón 565 mil 101 personas fallecidas, según la Universidad John Hopkins, que hoy nos presenta prácticamente la estadística actualizada y que todos los días lo revisamos para usted. ¡Gracias! 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 Mandamos todas nuestras felicitaciones y nuestro cariño a los cumpleaños de Amas California, a los que festejan su romástico, de su santo, hoy precisamente en su día, saludamos a Eulalia, Julia, Melquiades, a Mena, Diosdado, a Gregorio y Loreto, a todos ustedes. Muchísimas felicidades, queridos amigos. Loreto, por cierto, Nuestra Señora de Loreto es la patrona de la aviación. Loreto es como Guadalupe, Fátima, Lourdes, Monserrat, Nuria, un incalculable, etcétera, de nombres, el lugar geográfico cuyo renombre ha saltado la frontera. Gracias a algún milagro de la Virgen relacionado siempre con una imagen concreta de la misma, sobre la que se han levantado grandes templos convertidos en foco siempre, resplandecientes del culto a la Madre de Dios. Como soporte histórico, hay en todos los casos una piadosa leyenda relacionada con la imagen de la María Santísima que se construye en el epicentro de este mismo culto. Muchísimas felicidades, amigos y amigas. Bueno, y con muchísimo gusto también presentamos el paso de la humanidad a través de la historia. Le diré que en un día como hoy, de 1978, muere en la Ciudad de México, Emilio Portes Gil fue presidente de México de 1928 a 1930. En un día como hoy, de 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el premio Nobel de Literatura. Hoy, 10 de diciembre, jueves 10 de diciembre, como cada 10, se celebra todos los años el Día de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la decisión de redactar y publicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en 1948. Fue dos años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Campaña por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha iniciado en todo el mundo. ¿Qué son? ¿Qué son estos derechos humanos? Y bueno, ¿a dónde queremos llegar con estos derechos humanos? Y básicamente decirle que no se habla en el mundo sobre la necesidad que tenemos como sociedad de tener derechos y sobre todo en el trato de los unos con los otros. No es este término ya choteado de los derechos humanos para la defensa de los delincuentes. Recuerda que algunas personas en un momento determinado detractores de los derechos del hombre, radicales habrían acuñado este término para la generación de incertidumbre en la población, entre la sociedad. Lo cierto es que yo le digo a usted en términos filosóficos que sin ética, sin derechos de los hombres, sin derechos humanos, no tenemos prácticamente nada. No tenemos absolutamente nada. Esta mañana la secretaria de gobernación se refirió precisamente a este día. El presidente de México dio paso a escuchar su comentario. Pero antes de ir allá, quiero decirle a usted que en la imagen mental de la sociedad, me incluyo por supuesto, está Eleanor Roosevelt, presidenta del comité de redacción, quien sostiene en sus manos la declaración de los derechos humanos, un periódico, hagan de cuenta el periódico, como al doble de los periódicos que estamos acostumbrados a ver, ya no tanto a leer, por cierto. Una escritora, Ana Eleanor Roosevelt, activista, política, de origen estadounidense, fue primera dama de los Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945, durante los cuatro periodos presidenciales de su esposo Franklin de Roosevelt, se caracterizó por impulsar los derechos humanos y redactar además lo que no existía, una carta sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hasta la fecha forma parte de este, vamos, documento que nos rige como sociedad, o nos debiera regir. Necesitamos darlo a conocer, que se sepa qué contiene. Sí, no solamente es hoy el día en el cual celebramos, bueno, celebramos los derechos humanos. Uno de los derechos importantes, ya lo dijo Julio Rodríguez, es el derecho a la salud. Antes, el derecho a la libertad, el ser humano libre de pensamiento, desposeído totalmente de dogmas, de mentiras, de ilusiones pasajeras. Ese es el derecho más importante, me parece, el derecho a la libertad. No va a salir corriendo y hacer lo que uno quiera, pintarrajear espacios, no, eso no es libertad. Este Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre y conmemora específicamente el respeto del hombre por el hombre mismo, la mujer por la mujer misma, del ser humano por el ser humano mismo. Así pues, le comento a usted, esto que le digo no está escrito en ningún libro, lo estoy diciendo de mi persona, de la experiencia que hemos logrado a través de los años, en cada celebración del Día de los Derechos Humanos, pero sobre todo hoy, que es muy importante, porque el mundo se ha olvidado del respeto al ser humano. El respeto a nosotros mismos, si nos respetamos en nuestra salud, bueno, pues encontramos entonces un desarrollo de un ser humano inteligente, bondadoso, capaz de ayudar a los demás. Si no nos ayudamos en nuestra salud, encontraremos adicciones, problemáticas agudas, graves. En el año 2017, el día fue declarado lanzado en una campaña de un año de duración, no solamente para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1996, sino que se conociera. ¿Qué son? En este programa nos hemos esforzado por acercarle a usted estos derechos. El derecho al amor. Todos tenemos derecho a amar y ser amados. El derecho al respeto de todos los demás seres humanos para con nosotros. Ese es un derecho que se ha olvidado. Y comenzamos en la escuela con los apodos, con la carrilla, dicen, con molestar a los demás. Hoy por hoy la escuela es un experimento social importante para poder experimentar en este sentido el respeto a la sociedad. Y bueno, decirle a usted que una mejor recuperación o definición de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre este tema, un tema de derechos humanos relacionado con la pandemia, derechos humanos en tiempo de pandemia, se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación del ser humano, ¿de qué? De su salud y de sus libertades. Hoy estamos amenazados en nuestra libertad a raíz del COVID-19 en el mundo. Todos debemos luchar en contra de la pandemia, de proteger nuestra salud y la salud de los demás. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación en este momento hablar hablar precisamente sobre el tema. Vamos a ir. Por ello tengo en muy alta estima ambos valores y nunca, nunca voy a dejar de lado, me encuentre en donde me encuentre. Por eso fui juzgadora por más de dos décadas y me aprecio de haber conservado una independencia a prueba de todo. Me aprecio igualmente de haber contribuido con algunos criterios al debate de muchos temas jurídicos, particularmente el debate de los derechos con una visión garantista. Por eso sé lo valioso que resulta preservarlo. Digo lo anterior y me disculpo en lo que cabe por el uso de la primera persona, pero también he defendido la indispensable necesidad y por eso estamos aquí el día de hoy, la imperiosa necesidad de discutir con profundidad los temas que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos. Por eso es que a solicitud del señor presidente de la república recibimos a diversas personas, algunas dedicadas al oficio periodístico como ustedes, que fueron atendidas desde el mismo día en que fue expuesto en este espacio su caso. De uno de ellos es que quiero dar cuenta esta mañana. Se trata del señor Rafael, así lo llamaré convencionalmente, por su protección de datos personales, hijo de una periodista que aquí expuso su caso. Antes de hacerlo, quisiera dejar en claro dos cosas. Que las opiniones que expresaré en este espacio público son a título personal y como servidora pública del gobierno federal, pero las advierto con todo el respeto a la autonomía del poder judicial. Que esta intervención busca solo fomentar un debate necesario en toda democracia participativa y deliberativa, respecto de aspectos relevantes de la vida pública, como son los procesos judiciales y la participación de abogados y jueces en ellos. Dicho lo anterior, trataré de ser breve en exponer algunos pormenores del asunto que se pueden extraer de la información a la que hemos tenido acceso. En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo, donde se le aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras la de esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 2013, se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que revisada con posterioridad, quedó reducida a 16 años. Posteriormente promueve un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas, por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compulcado hasta entonces por ambos delitos. Dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía, pero fue confirmada por un tribunal unitario y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención. En posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura. La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los tribunales colegiados y el unitario y el juez de distrito y le ordenó revisar y ordenó volver a revisar este alegato de la tortura a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte. Bueno, detalles de asuntos de carácter jurídico en los que los derechos humanos de personas fueron violentados. Decirle abiertamente que sabemos que en este preciso momento en México debe haber un número importante de personas detenidas de manera injusta, inocentes metidos a la cárcel por el manejo del sistema y sobre todo la justicia expedita. Recuerda usted que los abogados lo repiten así varias veces, una justicia pronta y expedita, dicen. Es que está puesto en la ley, así dice la ley. Pero la justicia, esta palabra en México dista mucho de la verdadera justicia. Dista mucho porque los temas de corrupción, los temas de poder económico, los temas de los grandes personajes hoy impiden que tengamos precisamente esta justicia expedita. Y por supuesto que no solamente hablo por aquellas personas y las los padres y las madres que hoy tienen a sus hijos de manera injusta en la prisión. Hablo por mi mismo caso. Ya lo vivimos dentro de los tribunales federales. No hay justicia expedita. Y si pudieran en un momento patear el bote, lo van a hacer. Y si hay alguien que tiene amistades con los jueces, que tiene poder económico, todavía en este momento, como lo dice el presidente México, no alcanza todavía a nacer la cuarta transformación en el país. ¿Cuál es la cuarta transformación? Un país que no padezca de corrupción. Un país que tenga la oportunidad, como ayer le presentaba yo en Singapur, el que la hace la paga, lo detienen porque lo detienen y se ejerce la ley con todo el rigor. Todavía sigue siendo una aspiración en nuestro país. Por eso es que hoy la conferencia mañanera de el presidente Andrés Manuel López Obrador es un compendio de casos, como el que acabo usted de escuchar, donde se habla de personas afectadas en sus derechos humanos de manera jurídica, específicamente por la falta de respeto a los derechos humanos y la falta de justicia. ¿Por qué se cometen homicidios? Porque hay impunidad, porque alguien puede llegar a accionar un arma y desaparecer y no ser perseguido. Salvo honrosas excepciones cuando los investigadores realmente reciben la instrucción de que se indague y se llegue al fondo. Entonces sí, porque no hay ningún ilícito, ningún crimen que no deje evidencia, ninguna escena del crimen que no hable, grite. ¿Quién fue quien lo cometió? Alejandro Encinas habla esta mañana también sobre los derechos humanos en el país, una conquista que todavía está muy lejos, como si fuera la conquista del universo, llegar a otra galaxia. Así nos encontramos, perdona que lo diga, pero con conocimiento de causa. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales, consecutivas, anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario, a úlceras gásticas, pépticas, agudas de una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquema intestinal y trombosis mesenteril. Cito, cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable al gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana, no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Bueno, y eso porque Felipe Calderón ya no está en el poder, pero si se hubiera reelegido, no estaríamos hablando hoy de este caso, de una persona que fue muerta prácticamente por agresión, agresión de carácter sexual y demás, ahí habría quedado. Bueno, se le hizo un autor, le dio gastritis a Dios, hasta luego el que sigue. Y esto, a la larga, este acúmulo de asuntos relacionados con agresiones que no se castigan, genera en el país un fantasma denominado impunidad. Y eso, eso es el principal cobijo de la delincuencia. Olvídese usted que si las autoridades, que si no actúan, la impunidad es la carta de permiso para ejercer delitos, al cabo que para que te encuentren, de aquí a que te encuentren, y si te encuentran, pues les damos una lana y punto, se acabó. Esto se contrapone drásticamente a los derechos universales, a los derechos del hombre, a los derechos de la mujer, a los derechos humanos. Y como se ha advertido de manera muy puntual esta mañana, en este programa, no hay nada más precioso que la salud, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Si las instituciones de salud no cuentan con implementos, si las instituciones de salud no cuentan con los aparatos específicamente para realizar las intervenciones quirúrgicas y demás, si no cuentan con la asepsia, esto es corrupción. Y si las autoridades se hacen de la vista gorda, pues ¿qué se le va a hacer? Pues ya hay daños, ¿no? Aquí se tendría que invertir mucho recurso, pero pues no tenemos para eso. Eso es corrupción. Es falta a los derechos humanos de la sociedad. ¿Cuándo nos falta? Nos falta muchísimo. Muchísimo. Decirle que, bueno, el Papa hoy se refirió específicamente y mencionó que todos debemos contribuir al respeto a los derechos humanos, es un clamor de el Papa quien menciona, el Papa Francisco, quien indica que todos estamos llamados a contribuir con determinación para que se respeten los derechos humanos fundamentales de cada persona, todos. Pero si no nos importa, si nos vale nada, tarde o temprano, esta violación a los derechos de alguien nos va a tocar a nosotros. El Santo Padre mencionó este 10 de diciembre, con ocasión del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, ya le decía usted hace un momento allá en París, en un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter, el pontífice, recordó la enseñanza de Jesucristo en el pasaje del Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, para destacar la importancia de respetar los derechos humanos de las personas invisibles, es decir, de los muchos que tienen hambre y sed y que están desnudos, enfermos, o son extranjeros, o están detenidos. El texto del Evangelio, comentado por el Papa Francisco, se refiere a la enseñanza de Jesús sobre el juicio final, Mateo 25, versículo 34 al 40, en el cual las personas justas reciben en herencia al reino, que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, alojaron a quien estaba de paso y vistieron al desnudo, visitaron a los enfermos y también a los presos. Este pasado 25, estoy hablando de una enseñanza de hace más de dos mil años, que sigue vigente, si yo lo dijera hoy como una idea personal, claro que sonaría como una idea novedosa, totalmente contextualizada, aplicable a este día. El pasado 25 de noviembre, el Santo Padre escribió también que es necesario que todos hagan mucho más por la dignidad de cada mujer, porque a menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse. Esta línea específicamente me remonta, por eso la escogí, para este espacio informativo, a lo que menciona Encinas esta mañana. Una mujer que para los peritos, una mujer que para la autopsia, entre comillas, para el servicio médico forense, para aquel que tiene la responsabilidad de hacer el examen general médico, la necropsia, se le hace muy sencillo poner que murió de un problema estomacal, con evidentes indicios de haber sido violada, agredida, ultrajada, pero además por un sangrado que le genera una anemia general y después la muerte. ¿Quién es este monstruo que es capaz de hacer semejante situación por una paga específicamente establecida por un gobierno? De eso habla hoy la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no se ha despejado, esto sigue vigente desafortunadamente y es responsabilidad, como lo dice el pontífice, no permitirlo al observar a una familia que se queja de agresión de esta naturaleza, todos debemos contribuir a que esto se resuelva, todos no debemos permitirlo, esto es un tema de todos. Son las siete de la mañana con 37 minutos, hagamos una pausa, es Día de los Derechos Humanos, regresamos, está usted en Mesa Informativa. ¿Sabías que? No solo las y los servidores públicos, funcionarios de partido, militantes, precandidatos o candidatos pueden cometer delitos electorales. Cualquier persona puede quebrantar la ley penal electoral y ser sancionada por ello. Hagamos de este proceso electoral un motivo más de orgullo para Baja California. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT. Por la legalidad electoral. Reformándonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. Nada está por encima de tu salud y tu seguridad. Esa es nuestra visión. Visión Ángeles. En Visión Ángeles Tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos de Visión Ángeles. Porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos. Ven a Visión Ángeles y ya verás. De cerca bien, de lejos bien. Y con los dos ojos. 635 1841. USA. 619 879 99 88. En total voy a hacer colegias de esta condo, la verdad, personas como sea, se guacanazos, también se les llama la banca en eléctrica. Véramos los talcones. Véramos de los sociales que podía dejar de beber cuando yo quiera. No, pues perder familia. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800 911 2000. Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Buenos días, ciudad de Tijuana. Buenos días, ciudad de Rosarito. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan en ese momento. Buenos días, San Diego. En la mañana saludamos con mucho gusto, pero por qué no nuevamente para aquellos que se están uniendo a la transmisión. Estoy viendo que hay más personas en este momento ya sintonizándonos a través del Spreaker. Ahí sí lo puedo ver. No puedo ver la transmisión básicamente con bueno, pues la radio. Ahí nada más lo puedo sentir de manera intuitiva, pero obviamente que en las aplicaciones electrónicas ya sí lo podemos observar. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos. A mis amigos que están allá en Jalisco también. Muy buenos días amigos que nos escuchan en Puebla. A mi mamá le mando un saludo también con mucho gusto. Y desde luego en la ciudad capital, en la Ciudad México. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo a todos ustedes que estén en este momento en la transmisión. Oiga, quiero decirle a usted que en Rosarito a propósito de este día se colocó una manta en uno de los puentes peatonales. Y bueno, es importante mencionarlo, es importante decirlo, que básicamente fue retirada ya por la autoridad. La autoridad policíaca observó la presencia de esta manta y de inmediato subieron al puente. El punto es que bueno, pues yo no soy muy adepto a decir lo que dicen las mantas pero en este caso y tratándose precisamente del día de los derechos humanos quiero decirle que allá en Rosarito en el puente peatonal donde se colocó la manta muy temprano decía Arlén te amo el contraste por supuesto que pensaba usted que era una narcomanta no, definitivamente no esos son los mensajes que queremos escuchar aunque bueno de alguna manera colocar una manta pues es se arriesga uno a una multa pero cuando se trata de amor cuando se trata de de cariño de entrega espero que Arlén haya visto la manta antes de que la policía la retirara por supuesto pero esto me deja vamos una sensación de de bondad absoluta en torno a que si obviamente se han colocado en diferentes puntos de México odio rencor amenazas en este día amaneció en Rosarito una manta de amor Arlén te amo ojalá así fueran todas las mantas en vez de un mensaje de agresión un mensaje de amor que dejan allá en Rosarito donde le mandamos un saludo a todos nuestros amigos bomberos policías municipales a la alcaldesa también desde luego a todos aquellos que están trabajando ya desde muy temprano en este momento buenos días amigos de playas de Rosarito les saludo con mucho gusto no crean que no sé todo el nombre completo de de Rosarito digo Rosarito nada más para obviar tiempo y a veces palabras pero sé que es playas de Rosarito con todo su nombre su nombre correcto es playas de Rosarito donde hay amor hay cariño comprensión y además esta simbiosis le decía usted esta colaboración entre la población y su autoridad policiaca que dirige el secretario de seguridad y protección ciudadana Francisco Javier Arellano Ortiza quien también le mandamos un saludo una manta que aparece ya me imagino la cara que puso señor pusieron una manta no me digas que dice Arlén te amo ah no hombre bienvenida pues este traten de dejarla un poquito más unos minutitos a ver si ya lo vio Arlén si no pues en este medio con mucho gusto le decimos Arlén tienes alguien que te ama y te ama mucho vamos a continuar con información me da muchísimo gusto a propósito del amor ayer el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés dijo amor con amor se paga y específicamente lo mencionó al salir del hospital general de la ciudad de Tijuana al ser dado de alta dijo dicho fuerte lo he dicho fuerte lo he dicho que edito el dinero no compra la atención el cariño el cariño habrá hospitales equipados pero el alivio es el cariño de los médicos palabras que expresó el gobernador de Baja California al egresar del hospital general donde habría permanecido desde el pasado lunes derivado de haber contraído COVID-19 alrededor de las 16 horas de este miércoles 9 de diciembre el gobernador del estado fue dado de alta con mejor estado de salud tras recibir la atención médica necesaria por personal que mantiene la batalla activa contra la pandemia de COVID-19 el hospital general de Tijuana tiene una de las mejores atenciones médicas del mundo ya que me instaló en mi casa en mi condominio hasta que los médicos me digan hasta cuándo puedo recibir a personas dijo que ahí se instalará prácticamente en su casa el gobernador de Baja California tiene un condominio aquí en la ciudad de Tijuana digo por aquellos que dicen pues vive en San Diego porque no se atendió en San Diego lo que sí sabemos es que el señor gobernador tiene la doble nacionalidad pero sí es muy importante también comentarlo abiertamente decirlo mientras estuvo ahí en el hospital general el gobernador no dejó de trabajar usted sabe así es como dicen sus colaboradores así es me gustaría que hiciera una pausa en su vida yo sé que es algo muy difícil es algo muy complejo pedirle eso pero su salud está primero lo dijo y lo comenté abiertamente lo dijo Julio con toda razón la salud es primero ayer se comunicó desde el hospital general hizo un exhorto a tocar la conciencia de la población porque el COVID lo habría mencionado ya muchos amigos lo han mencionado es un infierno es un tema que deja secuelas y que hay que atender esto dijo ayer muy buenos días a la gente me encuentro aquí en el hospital general de Tijuana en la unidad de cuidados intensivos hoy es ya mi tercer día aquí son las 9 21 de la mañana me hago acompañar aquí desde la cama número 1 del hospital general me acompaña médico de cabecera de bajo que no quiere que lo contagie yo ya estoy bajo tratamiento y aquí los médicos le explicarán muy contento porque he tenido un excelente trato una atención impecable de todos los médicos y voy a hacer le voy a dar la palabra al doctor Pérez Rico y posteriormente quiero presentar al médico que me estuvo atendiendo médico de cabecera aquí básicamente del hospital en terapia intensiva el doctor Adrián Porro jefe de la unidad este que ha sido todo un profesional es 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 lo mejorcito es lo mejorcito que tenemos en Baja California sin duda a las pruebas a las pruebas me remito para comprobarlo llegué en unas condiciones muy deterioradas de repente yendo a correr de las fechas que se elaboró mi mi contagio fue días después de que se retiró el presidente y como se fueron elaborando mis síntomas al grado de que se convocionaban todos los síntomas al mismo tiempo y prácticamente paralizan el organismo más al ratito el doctor les explicará él está aquí conmigo en el hospital él va a ir al centro del gobierno donde va presentando su reporte diario pero de nuevo le estoy pidiendo que sea muy gráfico cómo fue que me contagie y cómo afectó mis pulmones de la manera tan voraz y cómo realmente opera trabaja y destruye el COVID es importante para mí como gobernador enseñarles de un pulmón sano que con todos los órganos de mi cuerpo funcionando como un contagio como este no le importa y te agarra de los más débil el doctor aquí les explica un poquito más doctor muy buenos días aquí les voy a adelantar al médico de Baja California que al ratito le voy a dar el reporte pero primero se los pasos y doctor ¿cómo estás? Muy buenos días señor gobernador a todos de Baja California comentarles que bueno sabíamos comentado su gobernador está fuerte está sano si pueden ver ya no trae ni oxígeno no se lo quiere dejar y ya no lo ocupa entonces el escenario es que está saturando ya 97 98% de producción de oxígeno el día por la mañana le tomamos unos reactantes de sangre para precisamente valorar su ingreso oportuno ha evolucionado muy probablemente en las últimas 48 horas hace 3 días cuando mayor sintomatología tenía el gobernador era una cefalea intensa a escalar a lo largo del dolor más de 10 prácticamente y una viagia severa él experimentó en primera mano lo que es tener COVID y los síntomas de COVID y pues nada más que los que han sobrevivido y ganado la batalla contra el COVID les pueden explicar qué son los síntomas y por qué hay veces que personas que no están bien cuidadas que no controlan sus comorbilidades o que son adultos mayores no libran la batalla es una guerra contra el COVID le ponen a prueba como persona como mano que son dolores muy intensos faltas de aire afortunadamente el gobernador ha tenido 48 horas de una evolución muy favorable y continuar con esto es una alta oportuna quiero hacerles muy claro ya para el día de hoy ya tiene desde el día jueves empezó con sintomatología muy leve viernes un poquito más y el sábado ya se acentuó el domingo fue cuando precisamente le hicimos la prueba ya no fue ya no fue a trabajar el lunes le hicimos la tomografía y pues se determinó que si tenía que ir esa gran vida se tuvo la hospitalización precisamente para manejarlo por la vulnerabilidad de la edad 60 años o más eso es lo que se tiene que hacer pero 70 no más porque tiene todavía un poquito más vulnerable más de 50 pues lo mismo pero 70 son 70 pero en este sentido pues todavía están peleando la batalla y quiero comentarles ya es una certeza tiene neumonía por COVID bueno ahí tiene usted neumonía por COVID y este tema no es un tema que esté dentro de los catálogos de los médicos ayer platicaba con algunos especialistas y desde luego que nos hablan en torno a la necesidad del cuidado del paciente por supuesto hay implicaciones de carácter político tu gobernador está siendo tratado y los enemigos políticos los detractores y demás pues obviamente van a tratar de aprovechar esta condición el trabajo que tienes que realizar urgentemente son las presiones que tiene el gobernador que podrías haber hecho en 5 años tienes que hacerlo en 2 y ya vas 1 vas a la mitad no te puedes enfermar eso es lo que lo mantiene activo pero hay que reconocer que fuera de política este tema del COVID-19 lo voy a decir abiertamente ha cobrado la vida de muchas personas no podemos confiarnos ni exigirle en un momento determinado que siga atendiendo los asuntos de estado lo hace porque bueno ese es su carácter y así ha sido siempre pero yo hago votos entre la población porque continuemos orando por su salud y por otro lado en el reconocimiento pleno de que los amigos o aquellos que tienen contacto con el gobernador no lo hagan trabajar de más es el momento de decían algunos funcionarios públicos para eso estamos para seguir adelante con la marcha de la administración pues hay que hacerlo hay que hacerlo porque es el momento mire usted le voy a poner un ejemplo antes de hablar de que ya finalmente fue dado de alta del hospital general ayer todavía se comunicó para atender un asunto específico que es el tema de la agresión armada buscaron asesinar a Manuel García Soto quien es el director general de FISAMEX el hombre que ha realizado diferentes exámenes pruebas auditorías para encontrar a aquellos que son los principales deudores los grandes deudores del agua a raíz de esta actividad a raíz de su trabajo atentaron contra su vida las investigaciones continúan yo ayer estuve en el lugar donde ocurrieron los hechos y observé con detenimiento a través de un testigo donde se detuvo el vehículo como es que el copiloto del vehículo agresor voltea a ver al piloto donde iba el ingeniero Manuel García para sonreírle hacer lo que se confíe y en la parte posterior de este vehículo el conductor vio bajar el vidrio para asomarse el cañón de una arma de una pistola en ese momento todo se da en instantes comienzan las balas el vehículo del ingeniero Manuel García acelera son entre 17 disparos los que se hacen en ese momento tres personas dentro de un vehículo fue lo que vio el testigo quien ya presentó declaración por cierto y a partir de ese momento ocurren muchas circunstancias coincidentes vamos que pudiéramos decir son un milagro Manuel García se lleva las manos a la cabeza y en ese momento una bala le impacta el reloj es decir su muñeca el reloj hacen que una bala no se incruste en su cabeza hay otro balazo que llega con menos fuerza al abdomen y que genera en este sentido un gran moretón pero no penetra y otro más que pasa cortante a la altura de la rodilla estoy hablando son 17 tiros el chofer tiene un impacto en el hombro es decir la agresión iba dirigida especialmente específicamente contra el ingeniero Manuel García de ahí se da una persecución de pronto aparece a lo lejos y de frente una patrulla de la policía municipal los agresores salen dan vuelta a su izquierda salen de la persecución el vehículo de Manuel García una camioneta pick up lobo de color rojo continúa su paso los policías escucharon las detonaciones creen que los agresores son los del pick up así es que los detienen y los tratan como delincuentes el chofer lo tiran en el piso lo esposan a pesar de estar herido hasta que se percatan que ellos no son los agresores que no ni siquiera llevan armas esto permite este error que es un error humano no es un error voluntario ni estamos hablando de coparticipación y mucho menos podría interpretarse de la manera más negativa así este error permite que los delincuentes se den a la fuga bueno pues ayer habló el gobernador de este incidente del cual le han estado informando de manera muy precisa a través de la mesa de seguridad y esto dijo vamos a escuchar gracias Isaias este ¿me escuchan? se lo escuchamos seguro lo escuchamos claro lo vemos claro gracias Isaias este es bonito oír que la gente se beneficia aunque sea poquito con una despensa es un es un gran aliciente para nosotros como gobierno saber que que este estamos contribuyendo y con un granito muy chiquito de arena pero contribuyendo en la tranquilidad cuando menos por un día dos días de todos nuestros nuestros pobladores ¿no? la alimentación es la clave para una buena una buena salud una buena resistencia a todas estas medicinas hablando del COVID ¿no? voy a tratar de hablar lo menos que se pueda que me fatigo voy a dar oportunidad a que siga presentes tú a la próxima al próximo secretario creo que por ahí está Salomón ¿verdad? no sé quién sigue para oírlo es correcto señor gobernador claro que sí a continuación tendremos el reporte del señor secretario del agua el secretario Salomón Fas que viene ahí a darnos su reporte y a escuchar la música que le mete a los videos actualmente ojalá que ojalá que pase el 99 punto para concierto ya tengo permiso bien gracias Isaías gobernador buenos días gusto en saludarlo y verlo es realmente alentador y un ejemplo que que no pierde el ánimo yo creí que los iba a animar con la música del video pero pues ya la motivación viene de usted porque no le afloja pues entonces ponemos el reporte de hoy bueno ahí continuó el secretario del agua pero decirle que más adelante hizo referencia precisamente al tema creo que es aquí no él él estuvo haciendo la presentación ahí está creo que es cuando precisamente aparece ya la presentación de Fisamex está también con Vicenta Espinosa quien es la secretaria de honestidad y a él precisamente hace una comunicación con ambas hablando básicamente del tema claro lo observamos sonriente pero como él dice voy a tratar de hablar lo menos posible porque me fatigo y ahí bueno comienza la presentación fundamentalmente de los temas relacionados con el cobro y la falta de pago del vital líquido entonces vamos el reporte es extenso hablan de pues varios millones de pesos los dictámenes que se han dictaminado ahora en Ensenada y bueno creo que más adelante el señor gobernador toma nuevamente la palabra ahí donde precisamente Vicente Espinosa habla sobre el tema de la corrupción y de varios funcionarios que en este caso han sido señalados por pues estar involucrados en ello a ver vamos a esta parte nos escuchan si claro muy bien si claro nada más a la señorita de me gustaría darle unas disculpas este me siento muy apenado por lo que pasó con el dirigente de la empresa cosas completamente injustificadas decirles que vamos a tomar todas las medidas de precaución sé que está haciendo su trabajo el único que está haciendo y de todo su equipo es es un trabajo y es una verdadera pena para el Estado que que ha tenido este atentado eh particularmente aquí en mi ciudad y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias como le dije Salardo tengan confianza en eso vamos a ver y la motivación eh y espero noticias si ustedes nada más con otras canciones no nos vamos a detener seguimos adelante todo único que no yo ahorita no oí el total de esta semana en las en las este apreciaciones a los mil pies claro que sí fueron 105 millones señor gobernador y gracias por el apoyo otra vez es arriba de 105 millones sigue acumulando entonces el total por cobrar todavía que tenemos Vicenta cuánto es en todo el mes en todo el Estado son ahorita lo vamos a poner para que lo pueda observar de hecho se logró cobrar ayer 1.8 millones sin embargo esta semana estuvo un poquito pesada y si debo decirlo que nos hemos estado reuniendo con empresas gobernador y desafortunadamente hay algunos abogados que los andan asesorando y debo decirlo porque los andan buscando aprovechen lo que nosotros transmitimos aquí de información para buscar a las empresas así mal asesorarlos yo creo que la mejor manera es que se acerquen y paguen son 5.430 millones gobernador y se han recuperado 1.443 millones de apenas el 26% si pueden detener si pueden detener los nombres de esos abogados que se dedican a corretear ambulancias así les llaman corretea ambulancias para buscar los clientes lo único que van haciendo es programar la vacunía de una empresa porque si una empresa no tiene agua la van a cortar el servicio y a ver que es lo que hace ese abogado después ¿verdad? pero sabemos que somos paristas eso ni duda vamos a comprobarlo consigue los nombres de esos abogados que se están medicando y los jueces que le están otorgando esos amparos así es las suspensiones eventualmente se las retiran pero el flaco favor les hace y el flaco favor le hacen a la comunidad ahí tiene usted un gobernador que continúa combativo en este tema en el tema del adeudo millonarios adeudos de agua no estamos hablando de un centavo estamos hablando de 5 mil millones de pesos en adeudos ese es el total general global del arqueo en todo el estado 5 mil millones de pesos 1.400 millones que ya han sido captados y por supuesto la ambición de algunos al observar al escuchar de esta cifra que dentro de una batalla que no se no se da en ningún otro estado de la república mexicana como aquí ya ocurrió en sonora igualmente en algunas ciudades de sinaloa pero no como en baja california donde el gobierno está totalmente concentrado en cobrar aquellos denominados los grandes deudores del agua son 1.400 millones es una cuarta parte aproximadamente de los poco más de 5 mil millones de pesos que en arqueo general se sabe adeudan al estado de baja california bueno ahí tiene esta historia este tema relativo a la agresión contra Manuel García derivado precisamente de este asunto lo está atendiendo directamente la fiscalía general de justicia hay indicios ya hay pruebas sustanciales y suficientes e importantes irrefutables hasta cierto punto para llegar con la autoría intelectual y material de este ilícito así que bueno pues ahí lo pongo en este sentido el gobernador de baja california ayer entonces salió del hospital como usted escucha como usted ayer dijo me siento fatigado me fatigo bueno pues vamos a hacer todo lo posible porque el jefe del ejecutivo pues no tenga la necesidad de estar hablando de más es decir sería inhumano buscarlo en este momento para tener una comunicación vía telefónica pues claro desde luego que no no sería lo más adecuado por supuesto yo lo pongo entonces en esta en esta mesa de información así están las cosas en este momento para el jefe del ejecutivo del estado y bueno es cuestión de que todos nosotros podamos aprender también de lo que hoy nos presenta lo que nos presenta básicamente pues es una enseñanza de lo que nos puede llegar a ocurrir a nosotros mismos si no nos cuidamos tener una afectación yo hace un momento estaba platicando con el doctor Laneado quien es un especialista en temas relativos a la neumonía y le decía pues dame información sobre la neumonía qué es cómo se combate me dijo vamos a platicar el lunes ampliamente pero no es otra cosa que una infección esa agua en el pulmón es una infección de los pulmones muy difícil de erradicar y además quedan secuelas voy en este momento a la línea telefónica agradezco muchísimo a don Miguel Mora un hombre que es especialista en derechos humanos y que además bueno amablemente nos toma la llamada telefónica para hablar hoy en este día día importante de los derechos humanos sobre esto que a veces es mal entendido pero que bueno nos forma hoy como sociedad don Miguel cómo está muy buenos días buenos días un gusto saludarte a ti y al auditorio muchísimas gracias gracias estamos muy bien listos para escuchar qué son los derechos humanos hay que recordarlo hoy en este día que es muy importante y qué mejor que el comisionado estatal de los derechos humanos nos hable precisamente de ello hablábamos del derecho a la salud del gobernador en este momento bueno pues está recuperándose derecho fundamental el derecho a la libertad cuál es más importante cuáles son estos condimentos de la sociedad que debemos recordar para poder salir adelante adelante don Miguel muchas gracias primero recordar que hoy es el día internacional de los derechos humanos por la referencia de la declaración universal de los derechos humanos que se publica en el 10 de diciembre de 1948 y dos años después la ONU declara este día como el día de los derechos humanos y me haces una pregunta muy difícil porque normalmente nos tardamos mucho tiempo en definirlos hoy son muy especiales son tan complejos que es difícil darles una dimensión desde una perspectiva y pues bueno ha recobrado mayor importancia en este año respecto a la pandemia y también nos ha dejado una serie de lecciones de los grandes retos que seguimos enfrentando hoy sin lugar a dudas el derecho a la vida y la salud tiene que estar preponderado tiene que ser tomado como prioridad evidentemente en una pandemia y una contingencia como la que estamos viviendo pero sin lugar a dudas tenemos una serie de derechos un catálogo amplio que no solamente está en nuestra constitución sino en todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado y todos esos derechos hoy poseen los poseemos los mexicanos como tal el reto está en hacerlos realidad en que sean una cotidianidad en que lo que las leyes reconocen estén trasladados a los mecanismos de justicia a las instituciones y a la vida misma de la sociedad que ahí es una de retos que yo observo en particular el hecho de tener un juicio justo ya son derivados de los derechos fundamentales pero no deja de ser todo un reto en nuestro país el tema relativo a la impunidad por ejemplo esto también es sumamente importante y no deja de ser pues un crecimiento de la sociedad pero en manos de quien está el hecho de cuidar los derechos humanos en la justicia en los jueces en nosotros como sociedad en la comisión o en la comisión nacional de los derechos humanos quien los debe cuidar y por qué principalmente el estado y cuando me refiero al estado me refiero a estado como país como república y a todas las instituciones que conforman el estado mexicano incluidas por supuesto las locales en baja california esta obligación está identificada y fortalecida a partir del 2011 en la constitución específicamente en el tercer párrafo de la constitución y es al estado y a los gobiernos quien se les da la obligación constitucional de garantizarlos de cuidarlos de protegerlos sin embargo hay una serie también de instituciones paralelas como los organismos autónomos de derechos humanos que tenemos la obligación de supervisar el cumplimiento de los mismos pero hablaba yo hace rato desde la sociedad también porque al final los derechos humanos también son valores y conductas y son técnicas en las que convivimos a las personas en el día a día allá afuera y por lo tanto como decía Roosevelt desde que proclaman y desde conforman la ONU pues son esos en esos pequeños espacios y en esas pequeñas viviendas y en la cotidianeidad de la vida donde tenemos que protegerlos buscarlos porque no solamente debemos hablar de los derechos que tenemos sino de los deberes y las obligaciones que tenemos y como tal pues como mencionas y subrayo sin lugar a dudas en México y en California sigue siendo el derecho a la justicia a la seguridad a la no violencia a la paz uno de los grandes retos y las cifras y los indicadores ahí están claramente identificados en los índices de impunidad que seguimos enfrentándonos Hablamos de derechos pero también de obligaciones ¿Cuáles son las principales obligaciones que tengo yo como ciudadano aquí en la ciudad de Tijuana que pudiéramos llegar a ponderar? Incluso están reconocidos también por ejemplo en la Declaración Universal en nuestra Constitución estos deberes están comprendidos no solamente para uno mismo que eso hay que rescatarlo y es fundamental sino para la sociedad para la comunidad para el mundo y las autoridades como tal y que bueno también está claramente identificados los límites que nos ponen nuestras leyes evidentemente y si cometemos ilícitos y cometemos delitos pues evidentemente seremos juzgados y probablemente puestos en manos de la justicia entonces yo creo que en estos tiempos el principal deber que tenemos como sociedad es construirnos a partir de la paz de la dignidad de respetarnos de entender las diferencias de no discriminarnos y creo que yo creo yo perdón que eso es uno de los retos principales que tenemos como sociedad sí la obligación es del Estado y las instituciones de los gobiernos pero como personas tenemos que hacer un ejercicio de introspección en los tiempos que estamos enfrentando y que nos obliga a tratarnos con igualdad y con respeto independientemente que pensemos diferente o tengamos creencias distintas en este sentido cuando nosotros como sociedad respetamos los derechos de el que está junto de los demás cuando nosotros respetamos nuestros propios derechos porque también digo hay que cuidarnos nosotros mismos para tener salud cuando logramos construir una sociedad de esta manera es más fácil vamos poder crecer y poder desarrollarnos pero cuando no es así hoy tenemos un gran caos en la conferencia mañanera del presidente de México hoy se habló sobre casos jurídicos donde se violentaron los derechos humanos y donde esa condición de violar los derechos humanos dio como consecuencia no solamente la impunidad sino la falta de justicia entonces aquí llegaríamos primero que llegarnos a pensar que es primero los derechos humanos o la justicia o van de la mano señor comisionado no no podemos entender los derechos humanos como un impedimento para hacer la justicia y pues bueno desde el punto de vista jurídico las violaciones a derechos humanos son las que cometen los servidores públicos los otros son entendidos como delito los que los agravios que nos cometemos entre las personas y es justamente un principio del sistema de justicia respecto a los derechos humanos en todo el proceso en que se quiere impartir justicia y esa es la causa que tenemos que entender cuando se justifica malamente que fueron los derechos humanos los que propiciaron que no se ejerciera justicia no es así son las causas que están atrás de ello y que es la falta de capacidad del estado para investigar para sancionar desde los primeros respondientes para hacer una detención correctamente para hacer un informe de la policía en el lado correctamente y que se respeten estos principios que no son de la comisión ni de tu servidor sino que están claramente identificados en el nuevo sistema que ya es nuevo de justicia penal acusatorio algunos policías que nos están escuchando en este momento cuando oyen comisionados de derechos humanos dicen no este es el enemigo pues a ver a ver que Miguel Mora se meta a la patrulla y a ver que vaya y que detenga a los delincuentes y que señor delincuente por favor pase para acá la patrulla póngase usted las esposas mire tiene un poco de terciopelo para que no le dañe sus manitas en este sentido no cumplir a cabalidad con los derechos humanos y me gustaría que hubiera observadores dentro de una patrulla para decirle no así no por aquí no porque al final del tema me voy a adelantar un poquito a la respuesta que ya sé que tiene nuestro amigo Miguel Mora que es un especialista en derechos humanos no hacerlo así no cumplir con los derechos humanos cuando ese detenido llega al juez finalmente todo su esfuerzo todo lo que hizo la gasolina que gastó el uniforme termina cuando el juez dice hubo violaciones no se cumplió con el debido proceso la cadena de custodia se rompió en fin todo este tipo de cosas que para el policía de la vieja escuela no sirven para nada terminan con la libertad de una persona don Miguel claro primero mi respeto y reconocimiento a todos los cuerpos policíacos porque lo último que hemos intentado hacer como defensoría es estigmatizarlos y mucho menos criminalizarlos de hecho recordarás que hace unas semanas emitimos una alerta a todas las autoridades del estado para que se previniera en este proyecto de presupuesto que están siendo en estos días las comparecencias en el congreso su mayor seguridad social mayores prestaciones y que estuvieran más protegidos como lo establece la ley y la otra es entender que el estado tiene como prerrogativo y como derecho usar la fuerza pública y usar en la medida en la que se vayan enfrentando es muy difícil y complicado en los contextos en los que vivimos en México en Tijuana y en Baja California de violencia y que están día a día enfrentándose a situaciones muy complejas para tratar de ejercer justicia y nosotros entendemos desde esta parte pero también entendemos que no ha habido una correcta aplicación de los protocolos que hay un marco normativo que les permite usar la fuerza bajo los principios proporcional cuando sea realmente necesario y con una capacitación adecuada no solamente en la táctica y en la fuerza sino en sus habilidades para la vida psicológicamente para que puedan tomar decisiones en los momentos que se enfrentan nosotros hemos apostado por ese proceso y sin lugar a dudas y los indicadores lo muestran usando la fuerza de manera desmedida y no aplicando los protocolos no vamos a incidir en la mejora de la justicia eso está claramente identificado y por eso nosotros hemos hecho todo un proceso de investigación pero también de intentar formar y fortalecer en la capacitación como un proceso inacabado de formación lo entendemos a los policías pero el estado como tal tiene esta prerrogativa y este derecho lo lamentable es que no están capacitados no están bien familiarizados con los protocolos para ver en qué momento y en qué proporción y atendiendo los principios que la ley establece estos protocolos tienen mucho tiempo establecidos en Baja California nos tocó acompañar ese proceso para la publicación de la ley para el uso de la fuerza pública regulación de la fuerza pública en el 2018 y ese es el reto entender que el estado sí tiene la posibilidad y el derecho de utilizar la fuerza cuando se dan las circunstancias y bajo los principios y establecidos que están en esta ley y que por lo tanto ese es el reto familiarizarse y tener cada vez policías más capacitados que puedan ejercer justicia y que puedan respetar estos protocolos y estos principios de los derechos humanos no se los coloca la comisión como tal es un proceso jurisdiccional como tú bien decías es el juez el que va a observar si esta academia de justicia se hizo de manera correcta entonces ese es el gran reto y le diste un punto fundamental porque en los últimos años las detenciones arbitrarias los abusos policiales se han sostenido en nuestros indicadores y ese es el reto que tenemos como comisión en esta gestión pero principalmente que tienen y siguen teniendo las corporaciones policíacas en el estado sí es un gran reto el que tienen hoy los policías me tocó estar en un juicio por ejemplo donde estaba un detenido había un arma de fuego pues ahí presente que 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 el ministerio público hizo todo el esfuerzo por vincular a esta persona pero el parte policíaco que presentaron ya no es parte policíaco sino ahora es el ¿cómo le llaman? el IPH el informe policial homologado el informe policial homologado pues no establecía una mecánica lógica bajo la cual los policías se habrían notado que esa arma que se había presentado pertenecía o estaba en poder de la persona presentada así es de que como no pudieron probar eso en virtud de que era de noche que el policía hizo el mismo informe policial homologado como el parte viejo machote 3 el juez dijo pues esto me parece algo igual a lo que siempre me presentan yo no veo evidencias y por lo tanto lo dejo en libertad y en ese momento la persona se levantó de la sala y salió a la calle punto se terminó por eso yo digo que es un enorme reto el que tienen hoy los agentes policíacos hablaba hace un momento sobre el uso de la fuerza pero sobre la vamos el detalle de la presentación de las evidencias el hecho de ser formales en la presentación de un informe que no puede ser machote 3 ahí Margarita hazme otro informe ahí te va otro y ahí te van los datos no puede ser así pero bueno ¿cómo podemos medir los derechos humanos en Baja California? ¿cuántas denuncias se han presentado en el estado? que esa es la pregunta que le hacen los compañeros periodistas comúnmente al comisionado ¿cuántas denuncias? ¿cuál es la corporación más denunciada? háblenos de ello por favor bien pues en los últimos años hemos recibido por año alrededor de 5 mil solicitudes de intervención más menos en los últimos 3-4 años de ello no solamente conocemos las quejas las quejas son cuando ya hay una acción y una emisión de una autoridad estatal o municipal que transgredió los derechos humanos y ahí hacemos toda una investigación pero también intervenimos a través de las asesorías jurídicas de los acompañamientos de los ejercicios de observancia de las gestiones que hacemos para poder resarcir algún daño en ese momento y que se pueda conciliar algún aspecto con la víctima y esto es que se han sostenido también en los últimos 3 años alrededor de las 2.200 año por año y que bueno siguen siendo también evidentemente no es que sea natural en este sentido pero con la naturaleza de las funciones vamos repito por estar en calle constantemente enfrentándose a circunstancias son las corporaciones policiales que es la policía de Tijuana por ejemplo de quienes más tenemos quejas junto con el sistema penitenciario pero también destaca el sistema de salud y el sistema educativo como tal porque seguimos teniendo retos y que esta pandemia nos ha visibilizado más de los retos sistemáticos y estructurales lo hemos ido sosteniendo en este tiempo esta es una llamada de atención a apresurar los grandes retos que tiene el Estado mexicano en distintos sistemas dentro del de justicia el educativo como de salud principalmente y que en una pandemia como esta pues evidencia estas grandes fallas estructurales y sistemáticas que el Estado tiene que echarle mucho más ganas y redoblar los esfuerzos para poder avanzar en estas justicias bueno pues comisionado yo agradezco muchísimo que en pleno respeto a la libertad de expresión que es otro derecho también que tenemos nos de esta entrevista y por supuesto volvemos a poner los micrófonos a su servicio al servicio de la comunidad al servicio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este nuevo brío que tiene esta importante dependencia le mando un abrazo muchas gracias don Norino estamos a la orden ya sabes que cualquier cosa estamos para servirles un saludo a todos y a todas gracias y muy buenos días don Miguel Mora quien es el comisionado de los derechos humanos aquí en Baja California un hombre profesional que sabe muy bien de lo que estamos hablando en este momento pues es una aspiración no debería serlo debería ser una conquista pero en eso así están las cosas así estamos las 8 de la mañana 24 minutos vamos a hacer una pausa está usted en Mesa Informativa regresamos rápidamente con usted ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy solo podemos enviar abrazos y besos por el celular solo podemos darnos el codo como saludos hola hola reunirnos pero detrás de la pantalla sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021 tramita tu INE desde ya tienes hasta el 10 de febrero contamos todas contamos todos hoy más que nunca debemos cuidarnos ante la COVID-19 es mejor no salir a menos que sea indispensable mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación este fin de año dale amor a tus familiares y amigos pero que sea por teléfono o en una videollamada si tienes síntomas llama al 911 o acude a tu clínica lo haces posible recuerda es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa gobierno de México desde 2009 Reyes para los Reyes sirve a los abuelitos de Baja California soy Marco Blasquez te invito a que mientras más nos necesite una persona vulnerable más estemos a su lado para ayudarla lleva tu donativo a José María Velasco y Paseo de los Héroes Zona Río donde era el 8A pañales artículos de higiene y ortopédicos alimentos no perecederos comijas y ropa de invierno Reyes para los Reyes informes al 664-127-7348 este mensaje es un servicio social de Steve Pijuana Pepe Gordos ¿cómo se complementan disciplinas opuestas como la ciencia y el arte? Marisol Gasset abrazaremos el mundo de las paradojas y dualidades de nuestras vidas junto al gran novelista Juan José Millán y hablaremos sobre personajes y símbolos que se complementan como Don Quijote y Sancho Panza o el gordo y el flaco entre otros nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional en todas las estaciones del país crecer en el conocimiento volar con la imaginación esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación en este momento son las 8 de la mañana con 26 minutos 8 de la mañana con 26 minutos agradezco a mis amigos que están al pendiente de este programa igualmente a través del número telefónico 663-200-5649 queridos amigos aquí estamos listos para atenderle con sus llamadas telefónicas 663-200-5649 o algún envío de WhatsApp al 663-200-5649 tengo algunos mensajes enviados también por la población a ver vamos a escuchar este que nos envían a través del WhatsApp con muy buen audio por cierto también me pueden mandar mensajes y yo los paso con mucho gusto para que los escuche la población a través de este espacio informativo a ver vamos a escuchar a ver cómo se oye mi Julio muy buenos días licenciado Odilon mi nombre es Abastela Delgado estoy escuchando la entrevista que le hace al comisionado a la persona de derechos humanos quiero decirle que los derechos humanos sí son muy selectivos fíjese hace unos años unos agentes de la antigua PGR llegaron aquí a mi casa entraron sin orden de carteo mi madre que no podía caminar estaba pues sola en la casa mi vecina quiso venir cuando vio que estaban entrando vino y les pidió de favor que permitieran entrar para ver a mi madre no lo permitieron este fui más tarde yo me presenté ahí a las oficinas de la PGR para saber el motivo y pues nunca me aclararon la razón puse una denuncia en derechos humanos jamás tuve una respuesta hasta un año después me hablaron por teléfono el único que motivó era revolver la mala experiencia que tuve para decirme que si iba a ratificar o si iba a desistir de la denuncia esos son los derechos humanos que tenemos gracias bueno pues ojalá me encantaría que fuera la única la única queja en cuanto a la antigua PGR hoy Fiscalía General de la República sin embargo yo sé muy bien que no es así y que efectivamente lo que dice nuestra radio escucha es lo que tenemos que combatir con dinero baila el perro pero también las instituciones ojalá que nada más fuera un perro el que bailara con dinero y es más ya sabemos que esto nada más es una similitud bizarra por supuesto que no 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 tenemos aún los derechos humanos que nosotros requerimos como personas como seres humanos no tenemos los derechos humanos que nos merecemos y hay que pugnar desde la casa desde muy temprano con el orden con los derechos que tienen los niños claro por supuesto el amor que les damos sobre todo eso cuando cuando comenzamos a construir a los seres humanos necesitamos darle a los niños amor que más amor y amor de verdad dando amor tenemos una pieza un pilar fundamental de la construcción un hombre que ha sido amado una mujer que ha sido amada de niño o de niño de niña o de niño cuando crece no es capaz de cometer atrocidades como las que hemos visto hemos atestiguado en fin y después darle educación que es otro derecho solamente así con hombres y mujeres rectos hombres y mujeres construidos en la integridad espero que mucha gente sepa que es integridad podemos gozar de una de funcionarios públicos nobles de un vecino noble de un amigo una amiga noble respetuoso pero de otra manera tenemos este caos originado desde el nacimiento y alimentado por un sistema que hasta el momento no tiene suficientes candados para no permitir esto que nos dice hoy nuestra radio escucha tenemos llamada telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días muy buenos días señor un gusto saludarle señorón que gusto saludarle bienvenido mire tengo varios comentarios pero a ver si puedo uno o dos mire adelante primero sería de que pues he estado observando que en la ciudad pues se han hecho grandes trabajos de pavimentación verdad sí y este por ejemplo ahí sobre avenida de las fuentes sobre donde están las casas beta se está arreglando toda la vida principal donde se pone un tianguis enorme verdad entonces ahorita con los arreglos pues el tianguis lo desviaron hacia una calle hacia arriba que donde yo pienso o es una opinión que yo creo que deberían de dejarlo ahí porque quedaría quedaría perfecto porque ya no este invadirían los carriles principales de la avenida principal que es donde se hace mucho caos bien los días que se ponen los domingos y miércoles este pues yo creo que ahí las autoridades deberían de ver ese punto y porque en esa avenida la que le comento que está a un costado ahí no pasa demasiado tráfico y yo creo que ahí quedarían perfectamente tanto los puestos ambulantes como también la gente que va a comprar más seguridad un poquito más seguro porque hay menos tráfico y sería menos caos vial en la avenida principal bueno ese es un comentario de que pues ojalá las autoridades vean ese punto verdad y también los líderes de los de los tianguis y yo creo que también sería una movilidad más rápida para todos y menos contaminación y menos caos verdad pues muy bien sí digo con lo que usted me está diciendo me encantaría que usted fuera funcionario público en la administración y que bueno nos facilitara de esta manera inteligentemente las cosas digo ya en la Ciudad de México observé grandes obras por la mañana con grandes concentraciones de vehículos y en la noche nadie ni un solo carro tampoco trabajadores bueno porque no trabajan en la noche hombre cosas tan sencillas sí claro y mi segundo punto también yo ando todo por el rol en la calle y este y he observado muchos puntos de lugar de la zona río demasiados niños haciendo malabares y todo y he observado que los padres están escondidos atrás de los parques los niños este yo he visto que hasta la gente les da de a dos de a cinco dólares de a dólar porque lo he observado y los niños hasta se andan peleando por el dinero fíjense los hermanos o no sé si sean primos o lo que sea los chiquillos que están ahí los puntos están ahí por el el que está en la dirección hacia el palacio municipal bajando del puente el otro está en el bulevar Cuauhtémoc o sea que realmente he visto mucho chiquillo que anda trabajando y que los padres están explotándolos porque realmente yo los he observado y luego se acercan con los niños y le dicen cuánto traes cuánto te dieron y he observado que también pues ninguna autoridad está tampoco al pendiente de eso esos niños se están acostumbrando a ganar dinero desde chiquillos dicen 5 años 6 años otros 7 y pues que vamos a hacer no van a la escuela no estudian al rato vamos a estar llenos de gente que no tiene ninguna preparación y el país que va a hacer de él entonces el DIT debe de poner atención en todo esos tipos de casos totalmente de acuerdo porque realmente no sé que vaya pueda pasar con esa juventud el día de mañana de por sí estamos muy mal en tecnología en gente preparada ahora imagínese este futuro que espera estas jóvenes totalmente de acuerdo señorón totalmente de acuerdo los niños requieren atención y una atención expedita inmediata porque ahí están las próximas generaciones cuando los dejamos sin atención sin amor sin cariño sin educación sin comer esos niños van a ser los próximos no quiero decir puntos suspensivos del mañana porque como lo estamos viviendo en este momento ya lo hemos vivido y no aprendemos de esa experiencia seguimos todavía siendo injustos con los niños somos capaces de pasar y ver que está un niño indígena por ejemplo y bueno dejarlo al amparo ahí está su mamá ahí está su papá bueno pues a ver hay que se las avengan yo ya tengo suficientes problemas no creo que sean suficientes problemas pueden ser peores todavía si no tomamos en cuenta a la niñez gracias señorón por su comentario gracias señor hasta luego muy amable gracias y muy buenos días ojalá que es una palabra árabe que significa Dios quiera ojalá la autoridad del sistema integral para la familia en sus tres órdenes municipal estatal federal tome en cuenta esta llamada que hacen hoy nuestros amigos radioescuchas y tomen en cuenta esto dos recomendaciones importantes que le hace su sociedad otra llamada telefónica a sus órdenes muy buenos días buenos días señor cómo está qué gusto saludarle muchas gracias le agradezco mucho sus comentarios pero más su dicción tiene usted muy buena voz le agradezco muchísimo me recuerda a mis maestras ahí cuando nos enseñaban morfosintaxis español yo tuve grandes grandes maestras y con muchísimo cariño bueno adelante le escucho bueno muchas gracias por es un cumplido muy bonito perdón de su parte gracias este acabo de escuchar al señor de los derechos humanos si este nosotros como comunidad participamos mucho en las mesas de trabajo que se estaban haciendo en la canacola especialmente ahorita pues está suspendido este pero se sataniza mucho a la policía municipal sobre todo y tienen y tienen son los primeros respondientes este gente buena y gente mala hay en todas partes en todas las en todas partes pero ellos desde que salen a la puerta desde casa están exponiendo su vida por la ciudadanía la mayoría con el corazón en la mano ¿por qué? porque hablan de ellos como si fueran unos ignorantes y fíjese que no yo tengo mucha 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 comunicación con estas gente y a nosotros aquí en la comunidad bueno tenemos tranquilidad increíble gracias al al buen servicio de ellos y este y hay mucho abogado entre los policías hay abogados hay contadores hay profesionistas que están ahí por el amor al ser servidores públicos y a la camiseta como policía y este y no puede imaginarse a cuántas cosas se enfrentan a cuántas cosas se enfrentan este tanto tanto de 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 las medicina público y jueces corruptos que llegan con 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 los bribones con todas las evidencias y no sé si por temor por cobardía por este o por o por corrupción buscan una manera e inmediatamente lo sueltan donde queda el esfuerzo de esas gentes de esos policías nos consta porque porque ha habido detenciones detenciones en la comunidad gracias a Dios no son muchas este en que mujeres mujeres señoras bueno no las puedo llamar señoras mujeres este con toda alevosía se les va encima a los policías después de que los llamaron para que las defendieran de que las las estaban pegando o alguna cosa se les va encima a los policías para que el policía les dé el aventón y filmarlo y perjudicarlo entonces deberían detener los policías primero que nada las pistolas esas eléctricas para desde lejos inmovilizar a un bribón como lo hacen los norteamericanos ¿por qué? para que no haya me tocaste me ventaste y entregaste y fuiste injusto es lo que yo pienso y a los jueces y ministerios públicos no sé si recuerda usted una jueza en la que llegó llegaron con un un fulano con un cadáver en la maleta y la jueza lo soltó porque dijo que no no podían comprobar que lo había metido ahí no sé si lo recuerda sí como no claro que sí bueno es una estupidez perdóname la expresión o cómo le podemos llamar a eso dónde están los derechos humanos para defender los derechos humanos de los policías claro en una y otra parte claro de una y otro sentido no 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 es posible es demasiado ahora hace poco un escándalo un escándalo con una desgracia muy grande que pasó que para mí fue un daño colateral que puede pasarle a cualquiera muy triste ¿por qué? porque se balearon a una criatura que murió pero a ver si la mamá oyó balazos ¿por qué permitió que los niños siguieran jugando jugando en el patio? eso es una bueno es una tal vez no sea van a decir muchas gentes ay que que cosa tan tonta no no que cosa tan tonta a hacer culpables a los policías que iban cumpliendo con su trabajo con un tipo que ya les había disparado y que y que y que tenía que volverles a disparar para que fuera justificado que les dispararan ellos no se vale señor no se vale tienen una una ellos cumplen con su trabajo la mayoría bien que hay gentes que se meten ahí para tener el el espacio y el el permiso para perjudicar gente si es como en todas partes los hay en las iglesias los hay en en todas partes pero la mayoría son gente buena y gente que vuelvo a repetir expone como los bomberos que exponen su vida por cualquiera todos los días pues es mi opinión y ojalá que los derechos humanos se ocuparan también de los derechos de los policías y no los traten de calificar como unos ignorantes puede usted puede usted este comprobarlo mujeres policías que son psicólogas que son este abogadas diferentes compruébelo por favor claro que sí con mucho gusto un abrazo y felicidades por su programa gracias muy amable agradezco su punto de vista y desde luego muy respetable como siempre como el punto de vista de todos gracias y muy buenos días y gracias y efectivamente pues hablar de la corporación policiaca municipal que es la más grande es hablar de un universo de muchos muchos elementos de diferentes formas de pensar de diversas maneras de comportarse y efectivamente los derechos humanos hoy que estamos celebrándolos y qué bueno que se dé este diálogo da muchísimo gusto ya lo dice el presidente de México debe haber un diálogo circular en el cual uno habla y quien escucha ahora le toca hablar y yo callar para escuchar qué bueno que se den diferentes elementos qué bueno que la población tenga sus propios puntos de vista y más todavía que mejor que los pueda compartir pero bueno pues ahí está para poder juzgar se requiere de todos los parámetros de toda la información trabajo de juzgar trabajo de juez es muy difícil porque requiere usted de mucha información y además no tener flojera de tener esa información y de analizarlo de esta forma bueno pues le quiero decir que yo continúo con información ayer me preguntó una maestra y me dijo bueno pues cuando nos van a pagar nuestro aguinaldo quiero decirle a usted que hace unos instantes hace unos minutos el gobernador de baja california subió a su página un documento que seguramente seguramente le va a interesar a usted me decía una maestra muy querida y apreciada cuando nos van a pagar en aguinaldo y yo como no tenía información dije pues ups no sé hace unos minutos el gobernador sube esta información y dice amigos y amigas del sector magisterial les informamos que el pago del aguinaldo para este año serán pagado en su primera exhibición durante el periodo del 18 al 22 de diciembre bueno ahí está esta información que me pidieron que yo no tenía pues el dato pues para poder hacerlo público pues si no tengo información pues qué voy a decir nada tengo que quedarme callado por supuesto pero ahora que la tengo no solamente le informo sino también lo publico hace unos minutos le repito a usted el gobernador Jaime Bonillo Valdés se pagará dice el aguinaldo lo estoy subiendo en este momento no sabía que le adeudaban a los maestros esta próxima semana la próxima semana así que por favor haga buen uso de su aguinaldo haga buen uso de su aguinaldo de este recurso que es importante para usted y para los suyos además el gobernador se tomó la molestia digámoslo así de publicar un documento en el cual está despachado el 9 de diciembre es decir ayer mismo para que vea lo rápido que soy obteniendo información para usted no no es cierto eso fue coincidencia fechado en Mexicali Baja California número de expediente 1938 y bueno la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo firma el Secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdés y el Secretario de Educación Catalina Zavala Márquez donde está dirigido este documento a las dirigencias de las organizaciones de sindicatos y maestros del Estado de Baja California dice este documento sirva la presente para enviarle un cordial saludo y para hacer de su conocimiento que en el marco de la programación de pagos de cierre del año que está realizando el gobierno del Estado en particular para cumplir sus compromisos con los maestros de Baja California los aguinaldos para el personal estatal del Magisterio correspondientes al presente año 2020 serán pagados en su primera exhibición durante el periodo del 18 al 22 de diciembre próximos y agradecemos compartir la presente información con sus agremiados con la finalidad de que los maestros estén oportunamente informados y cuenten con la certeza del pago para este periodo sin otro particular que damos a sus órdenes para cualquier duda o comentario o aclaración sobre el tema y lo firma el gobernador de Baja California Jaime Bonilla en su página el documento lo firma el secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdés y el secretario de Educación Catalino Zavala Márquez servidos maestros ya me podrán invitar un muy buen desayuno comida o cena en Las Vegas no es cierto les agradezco mucho por preguntar bueno pues ahí tiene usted en este caso resuelto esta pues petición que me habían hecho los maestros tras varias semanas de intensa búsqueda por diversos sitios de la ciudad de Tijuana familiares y amigos también muy personales la población decirle a usted en el Boulevard 2000 de Tijuana buscaban afanosamente las a la joven Dana Sugey Salgado una joven de 20 años de edad una joven que habría desaparecido decirle que parece ser que los restos de una persona las características físicas de la joven Dana Sugey coinciden con la localización de unos restos humanos aparentemente de una dama ella desapareció el 30 de marzo de este mismo año el hallazgo ocurrió en las inmediaciones de un camino de terracería en el área conocido como Que Casas del Boulevard 2000 desconsolados los padres de la joven José Antonio Salgado y Sugey Dávalos lamentaron que desde el principio consideraron acudir al lugar del hallazgo en una zona despoblada sin embargo optaron por iniciar la búsqueda en otros sitios ellos durante dos meses realizaron una intensa búsqueda de la joven con apoyo de los colectivos bloques de búsqueda del estado este miércoles sugey dávalos madre de dana expresó su tristeza y obviamente molestia porque la fiscalía general del estado acusó no hizo esfuerzo alguno para localizar el cuerpo de la chica ya les hicimos el trabajo mencionó ahora falta que ellos hagan el trabajo que también les corresponde que es confirmar al 100% que los restos son de nuestra niña manifestó la señora sugey entre sollozos a quien le mandamos toda nuestra solidaridad por supuesto si es que pudiera servir de algo ante la desaparición de su hija dana y por supuesto urgimos a las autoridades para que esto no tenga que ventilarse en los medios de comunicación y de manera inmediata se dé una respuesta a los padres esposos hijos familiares de personas desaparecidas ahora lo que tienen que hacer es emplear la técnica del adn para conocer si es o no la joven que se está buscando tienen el adn de los familiares igualmente el adn de los restos localizados los exámenes dentales que permiten también establecer a través de la pericial la propia necropsia y si no es ella entonces a ver quién es esta joven localizada en fin ahí queda ayer le decía usted del gobernador de baja california dijo no somos suicidas pero tampoco somos cobardes jaime bonilla pronunció se pronunció así por primera vez sobre el atentado contra el director de fisamex manuel garcía y aseguró que este hecho quedará esclarecido y se llegará hasta la última consecuencia al participar en una transmisión desde el hospital general de tijuana donde convalece tras resultar positivo al covid-19 el mandatario estatal reveló que el ataque armado en contra de garcía soto y su acompañante registrado la mañana de lunes llegó incluso primero a oídos del presidente andrés manuel lópez obrador mientras que él se enteró hasta el siguiente día ya que estaba bueno recuerde usted estaba medicado en el hospital expuso que el propio presidente de la república le hizo llegar un mensaje de preocupación tanto por el hecho criminal como por una situación de salud ya que afirmó que durante su reciente gira por la entidad le informó los trabajos que hacía su administración en conjunto con la empresa fisamex para auditar y cobrar a deudos millonarios por parte de algunas empresas reiteró no somos suicidas pero tampoco cobardes así que mencionó que continuarán los cobros y por supuesto también la empresa seguirá realizando las auditorías para encontrar aquellos que son los deudores mayores hay varias líneas de investigación sobre estos hechos entre las que se contempla cuestiones de carácter laboral situaciones del entorno personal de García Soto que ya están en manos de la propia autoridad yo me atreví a decirle a usted le narré sobre el reloj donde estalla la bala cuando él se lleva las manos a la cabeza porque esto lo mencionó el gobernador de Baja California ayer dijo incluso sabemos que una bala estuvo a punto de perforar el cráneo así que bueno pues ahí está este es un tema inacabado esto es un tema de investigación ayer elementos de el ministerio público y policía ministerial realizaron nuevamente una diálogo declaración con el afectado tres impactos de bala uno en el abdomen que no penetra otro en la muñeca y un tercero en la rodilla en la pierna del lado derecho así las cosas en este momento esperamos pronta recuperación de el ingeniero Manuel García Soto de FISA MEX y por supuesto seguiremos informándole respecto a este tipo de eventos relacionados con las auditorías realizadas alrededor de los grandes deudores del agua cinco mil millones de pesos son los que se adeudan en todo el estado de acuerdo con el arqueo general de la empresa mil cuatrocientos millones de pesos ya se recuperaron me había quedado en la cifra de los mil trescientos mil cuatrocientos millones de pesos otros ciento veinte millones ayer se presentaron ayer miércoles en la presentación que no se interrumpió de FISA MEX y bueno vamos a mantenerlo a usted al tanto de esta y otras informaciones relativas al tema la bondad de la señora Susana Guaquil llegó a cientos de niños ayer tuvimos la oportunidad le agradezco muchísimo a David Saúl Guaquil que nos haya invitado David Saúl es el presidente del grupo Cosmopolitan pero independientemente del grupo Cosmopolitan independientemente de que David Saúl Guaquil es un hombre indiscutiblemente empresario exitoso político de Baja California independientemente de eso quiero decirle a usted que me dio muchísimo gusto sentir en este ambiente ahí en el patio donde estábamos reunidos los medios de comunicación la bondad de la señora Susana Guaquil en paz descanse ahí entre los asistentes estaban representantes de varios grupos altruistas dedicados al apoyo de los niños dedicados al apoyo de los ancianitos en fin todos ellos recibirían un donativo de zapatos para que ellos se encarguen de entregarlos la idea surge decía usted de este enorme corazón de la señora Susana Guaquil que está presente hoy ahí estaba presente entre nosotros por eso le pregunté a David Saúl Guaquil cómo habría influido no solamente en su vida profesional y por supuesto en su vida empresarial exitosa sino en su formación de persona y dijo algo que me quedó grabado yo creo que me va a quedar para siempre él dijo yo soy un creyente de Dios me hubiera gustado que ellos mis padres hubieran visto el crecimiento de la empresa pero ninguno de los dos lo pudo ver yo creo que sí yo creo que ahí están y están felices de ver como un señor como lo es este empresario nacional David Saúl Guaquil da seguimiento a la voluntad de su madre la señora Susana Guaquil que bondadosamente obsequia tres mil pares de zapatos cada diciembre a los más necesitados y no son zapatos usados son zapatos nuevos y de marca que al verlos por ahí dijimos varios oye pues también bonitos esta bondad es reconocida eso es lo que nos lo que necesitamos lo que nos forma como sociedad mil pares de zapatos nuevecitos ayer se entregaron a los diferentes fundaciones la fundación Adriana Sánchez por ejemplo la casa hogar de la gloria de Tito que ahí estaba presente donde por cierto David es padrino ha visto crecer a niños huérfanos ahí durante 15 años talentos del milenio internacional también presente construyendo esperanza de Luis Millán presente en este lugar mi aplauso es para ti de Gloria Moreno también recibió zapatos la organización de colonos divina providencia de Rebeca Ramírez el club de los abuelitos el niño Juan Rodríguez club solo ángeles presente ya sabe usted que son muy dadivosos pues ahora tendrán zapatos para entregarlo a nombre de solo ángeles a nombre de David Saúl Guaquil pero a nombre específicamente de la señora Susana Guaquil la fundación Susana Guaquil mantiene vigente su programa de apoyos de manera ininterrumpida y las acciones son totalmente humanitarias ha cumplido siete años este sería el año número 8 así que bueno decirle a usted que me emociona mucho y agradezco a nombre de todos estos niños a nombre de todas estas personas algunos indigentes en fin quienes van a recibir zapatos nuevos esta navidad este diciembre y sobre todo decirle a David Saúl a su familia a sus hijos a su apreciable esposa que hay un enorme cariño que efectivamente se repercute con este amor que hoy hace patente a través de este donativo físico pero ahí está ahí están estas bendiciones estas bendiciones generan más bendiciones de Dios y eso créame es una gran enseñanza que nos deja este hombre que ha triunfado claro con el esfuerzo por supuesto ¿verdad? ¿de qué sirve? pedirle a Dios si uno no se va a poner a trabajar claro que te tienes que poner a trabajar y lo sabe muy bien todos sus hijos son muy trabajadores pero hace falta eso precisamente tener una base un soporte en la bendición de Dios David Saúl acaba de pasar por COVID y lo acaba de vencer y yo lo veo alegre feliz con ganas de vivir eso es lo que nos proyecta y por supuesto que yo lo comparto con nuestro auditorio ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pásenle muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte queridos amigos y amigas